La Concejalía de Cultura llena de actividad la Biblioteca Municipal María Moliner todas las tardes. La Concejalía de Cultura, Marez Curra, ha presentado la programación de la Biblioteca Municipal María Moliner de este último trimestre del año. Una programación que se centrará en el público infantil, que podrá disfrutar de talleres, exposiciones, cine, cuentacuentos y juegos durante las tardes. Con ello, Ezcurra pretende que la Biblioteca Municipal no solo sea un edificio de estudio y préstamo de libros, sino que sea un espacio cultural vivo donde toda la familia pueda disfrutar de actividades culturales y lúdicas y sientan suya la Biblioteca Municipal. Entre los actos programados se encuentran diferentes talleres didácticos infantiles dirigidos a niños y niñas de edades comprendidas entre los 3 y los 12 años, que se impartirán todos los martes a partir de las 7 de la tarde. Destacan entre estos talleres el que se llevará a cabo el martes 26 de septiembre, titulado Hospital de Peluches, un taller que enseñará a los más pequeños primeros auxilios básicos con sus muñecos favoritos. Aunque no sepan leer, aprenderán lo que deben hacer si se atragantan o se hacen una herida, y todo ello a ritmo de canciones como la de Bob Esponja. También destacan los talleres infantiles de poesía que se celebrarán los martes de octubre dedicados al poeta Miguel Hernández, y que forman parte también de la programación del Otoño Hernandiano, organizada también por la Concejalía de Cultura. Los miércoles se dedicarán al cine en familia y se proyectará en la sala multiusos de la biblioteca una película infantil y juvenil todas las semanas a las 7 de la tarde. Los jueves los protagonistas serán los cuentos, ya que se llevarán a cabo narraciones orales de cuentos infantiles de humor, mágicos y fantásticos, entre otros. El martes 24 de octubre se celebrará por todo lo alto el Día de la Biblioteca. Por la mañana habrá diversas actividades enfocadas a los escolares y, por la tarde, actividades para toda la familia. Además de estas actividades infantiles, la Biblioteca Municipal María Moliné recogerá diversas presentaciones de libro, como la de Miguel Ruiz Martínez, que presentará Orihuela, Literatura y Patrimonio, a partir de las 8 de la tarde del jueves 28 de septiembre, o la de Jorge Ruiz, que dará a conocer su nueva publicación titulada T, el jueves 5 de octubre a las 8 de la tarde. Esta programación de la Biblioteca Municipal también incluye diversas conferencias y exposiciones que se recogen en el amplio folleto del que se han editado 2.000 copias con toda la programación y que se han distribuido en los centros culturales del municipio.